Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Dermablo con un nuevo vídeo, señores, estoy cabreada Es verdad, estoy cabreada, ¿sabéis por qué? Porque he ido esta mañana expresamente a comprar un calendario de adviento en Mercadona Y bueno, pues la chica estaba ahí, bueno, la señora estaba colocando Le he preguntado por el calendario de adviento porque no lo veía Y me ha dicho de muy malas maneras, bueno, de muy malas maneras Me ha dicho que yo creo que esa señora tenía el día hoy cruzado No, no está, eso no ha llegado aquí todavía Pero ¿cómo no va a llegar aquí todavía? Si ha llegado a toda España, ha llegado a Barcelona, ha llegado a un montonazo de sitios Que siempre llegan las cosas mucho más tarde Me estás diciendo que en mi Mercadona, que llega prácticamente todo O el mismo día o el día siguiente, que ya hay un montonazo de gente Que está sacando los calendarios de adviento, no ha llegado Eso no se lo cree ni ella, vamos Es que con lo que costará, os lo digo en serio A mí me vienen las señoras y me dicen, mira Mira, pásate al mediodía o pásate luego por la tarde Que igual está O mira, no sé si ha llegado en las cajas o no ha llegado en las cajas Lo que sea Pero que me diga así con el tono como me la ha dicho No, no está De verdad Yo creo que saben lo que voy a decir Y por eso me dicen que no está Es verdad, es verdad Me ha dado una rabia Así que nada, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Que me voy a maquillar Porque tengo que grabar el vídeo de mañana Y como parece que últimamente la cosa está mejor Pues que me voy a maquillar ¿Y con qué me voy a maquillar? Pues mira Douglas Douglas Cuando pasó todo lo que pasó Contactó conmigo Bueno, contactó conmigo con un montonazo más Porque ya lo he visto Y me envió esta caja Con cosas de maquillaje Y con que... Es que no me acuerdo yo aquí ni lo que venía Si venían... Bueno, os lo enseño Venga, sí Por si no lo habéis visto Me enviaron este neceser Me enviaron esta brocha de aquí También productos de cuidado facial Bueno, productos de cuidado facial Sí, productos de cuidado facial Que bueno, no se los voy a dejar aparte Pero que vamos Que le han enviado a todas lo mismo Y el motivo era Pues sí Que no todas las empresas son iguales Pero bueno, en fin Me han enviado una base ¿Puedo la base de maquillaje? Uy, factor de protección 50 Esta base de maquillaje A ver tú si yo no me dedico al maquillaje Una máscara de pestañas Esta de aquí ¿Esto qué es? Para un... ¿Cómo se llama esto? Un eyeliner Que os lo digo en serio Yo no sé por qué Las empresas de maquillaje Me envían estas cosas Que estoy a ver Esto es quejarse Es verdad No sé por qué Tanto NYX Siempre me envía productos de estos Para hacerme el delineador Y yo tengo el ojo encapotado Y no sé Para eso tienes que saber Me enviaron esta paleta Que venga que sí Que esta paleta sí la voy a usar Para testarla Esta de aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Parece un labial No sé Es que ya os digo Esto lo recibí el mismo día La misma tarde Que vine del hospital de mi hija Con mi hija Llegó el chico a las... Yo llegué a las 7 y pico Y vino y digo ¿Qué ha pasado más veces? Me dice No, no ¿Esto qué es? Otra máscara de pestañas Un labial Un labial El número 3 Bueno, sí Lo probaré ahora en un vídeo Esto es también de cuidado facial Esto es un iluminador Ya ves tú Si es que yo no utilizo iluminadores Si es que a mis edades Con 41 años ya que tengo ¿Y esto qué es? Un mist Ah, de rosa damascena Esto sí tiene buena pinta ¿Pero esto qué es? ¿Un fijador de maquillaje O un tónico? No sé Tengo que mirarlo Bueno, el caso es Que voy a tirar aquí la caja Lo que habéis visto aquí Es lo que hay No hay más Es que estoy cabreando Estoy cabreando Estoy enfada Porque me da rabia Me da rabia O sea Que si tienes el día torcido Pues vale Pero no me vengas con mentiras De que no ha llegado De que no os ha dado tiempo Uy, qué bonito esto ¿De leopardo? ¿Es esto? Dime Que me enrollo Uy Dime que me enrollo Mira Que todavía no lo hemos sacado Pásate por la tarde Esto y lo otro Y yo pues me paso No pasa nada No me vengas a contarme milongas De que eso no lo habéis recibido Cuando ya hay un montaje de gente Que ha hecho los vídeos Que es lo que os digo yo Que saben lo que voy a decir en vídeo Que por eso no me lo quieren vender Pero bueno, en fin ¿Qué voy a hacer? Me voy a maquillar Y para las cejas Voy a utilizar ¿Qué estoy? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué? Tengo algo por aquí Que me está rayando toda la mesa De Del lápiz Bueno, en fin Mirad Para las cejas Voy a utilizar El lápiz este De Better Este que me encanta Que es de punta microfina Y Y nada O sea He tenido que recurrir Porque claro Yo no entiendo mucho De cómo llegan Los productos a Mercadona Y tal Yo ya estaba pensando Voy a poner un Oscar De reclamaciones Le he preguntado a ¿Cómo se llama? Yo la llamo La estrellística Mercadonística A ver si sabéis quién es Que esa lo sabe todo Madre mía Es una máquina Con todos los temas De Mercadona Esa lo sabe todo Y me está explicando un poco Decidme en comentarios Si sabéis a quién me refiero Y parece ser Que ellos tienen Como una ¿Cómo se llama? Una PCA creo que es Una PCA Y que ahí saben Pues si por ejemplo No la han abierto todavía Si les va a llegar No les va a llegar Y yo la verdad Es que eso no lo sabía Si no sé qué le digo a las chicas ¿Por qué no lo miras en la PCA? O en la PDA ¿Qué PCA? En la PDA Estoy trastornada hoy Hoy estoy trastornada Yo siempre lo he dicho Hay mucha gente Sabéis una cosa Hay mucha gente que se queja De las personas Que suben contenido de Mercadona Y tal Vosotros sabéis el trabajazo que es Y el pastizal que se gastarán En productos para Mercadona Yo la verdad es que no podría Y encima para una vez Que voy expresamente a comprarlo ¿Quién me está? Me está llamando alguien Que voy expresamente a comprarlo Y me encuentro con eso Pues la persona que tiene que estar ahí pendiente Y aparte creo que estrella Bueno ya lo he dicho Estrella creo que se hace 45 minutos Andando para llegar al Mercadona Que supuestamente Sí, llegan los productos antes O sea que tiene Que la tía ahí Se marca Una buena caminata Para luego leer Como algunas veces Uy que mal Muchas veces leo Comentarios un poco de Ay que no sé qué Pero si es su trabajo Yo lo agradezco un montón ¿Sabes? Porque por lo menos Puedo ver el producto Aunque sea en vídeo Lo agradezco de ella Y lo agradezco de todas las personas Que se molestan en ir antes ¿No? Ya me estáis pidiendo aparte Es que Por lo general Si no he visto el vídeo Soy vosotras la que me informáis Porque lo habéis visto en esos canales ¿No? Y yo lo agradezco mucho Pero ya os digo O sea si es que está Hasta en En la app Que ya he descubierto La app de Mercadona Está hasta en la app De Mercadona O sea ¿Cómo estás contando De quién ha venido? Di que no Que no quieren mirarlo O lo que sea Y ya está O que me pase después Pero no vengas a contarme Milongas ¿Por qué no? Igual sabía quién era Y por eso No me lo quería Vender o sacar Yo qué sé No lo sé Bueno lo que estoy haciendo ahora Es algo que hago siempre Que es Aplicarme un poco de corrector Porque Yo Empiezo a tener ya Pues sí Se empieza a oscurecer Lo que es el párpado Y por cierto Tengo que llamar A ver si me acuerdo Y llamo ahora Al dermatólogo Para ver si me dan Bueno a la clínica Para ver si me dan cita Para quitarme esto de aquí Madre mía Lo llevo Bueno ya parece que Ha parado un poquito de crecer Pero Estoy deseando Que me lo quiten Y el problema ¿Sabéis cuál es? Que me van a dejar ahí Una calva Otra más Otra más Y dónde tengo yo Los polvos Voy a coger Los polvos Bananas Los de W7 Y lo que hago Es que Me Aplico un pelín Un pelín Porque como yo tengo El párpado graso Madre mía La que estoy liando hoy aquí Como tengo el párpado graso No sé trabajar la sombra Porque yo no me dedico Al mundo del maquillaje O sea Eso Ya sabéis Yo siempre lo digo Las cosas como son Si me dedico a ello Bien Si no me dedico a ello No En fin Ya Madre mía Luego encima No sé si habéis visto En mi Instagram Que he subido Una historia De mi Frida Madre mía Que la tímica Parece la peli La chaca Esta Da cosa Parece que tiene alguna enfermedad En el pelo Porque se le está cayendo Y entonces A los conejos Cuando se les cae el pelito No es como que se les cae Un pelito por aquí Otro por aquí No, no Se les cae Mechones enteros Que yo hago así Y me llevo el pelo completo Y ni le hago daño Ni nada ¿No? Pero Me da una lástima En fin Bueno Vamos a pasar ahora A la paleta esta Que yo tengo curiosidad Y como siempre Pues no lo puedo cortar Así que Ah mirad Aquí tengo unas tijeritas Voy a cortar Y vamos a ver Esta paleta La paleta Los colores Si son No sé si se ve ahí Si me llaman la atención Los precios No lo sé Yo es que sabéis Lo que pasa Que cuando veo yo Que estas marcas Envían a todo el mundo Lo mismo Mira lo que te digo Yo no Que yo no voy a estar Sacando aquí Productos Que le enviéis A todo el mundo Todo por igual Pues porque no A no ser de que me lo pidáis Ay que bonita Es bastante compacta Ala Pues si que está chula Si Pues mirad Si que es bonita Si mirad Va como Imantada Lleva una brocha Venga la brocha Si la voy a probar Y Quiero que veáis A ver como va Los colores son muy yo La paleta si que es muy bonita Muy bonita Pero bueno A ver Yo Ahí llevo un plastiquito también Es un plástico No esto es de la sombra O si que lleva plástico Si es que estoy Trastronado Hoy estoy Madre mía En fin Bueno pues Me voy a hacer un maquillaje Con estas sombras Voy a aprovechar La Como venía precintado Y tal Quiero pensar Que todo está En En perfecto estado Y voy a coger Un color Así Vamos a ver como pigmenta Esto Porque si no pigmenta Mal vamos Voy a coger este color De aquí Que es como Un marroncito Parece un poco Polvorienta Y yo creo que Esto si que tiene que llevar Un plástico Porque yo me veo Un poco rara Vamos Cuando me ha dicho Lo de la Es PDA Si la PDA Que lo pueden mirar ahí Uy si llevo yo a saber eso Hombre tampoco tienen La obligación Es decir Si no lo quieren sacar No lo saquen Pero que no me digas Que no ha venido Y dime que no lo sabe Es que yo no me lo creo Si fuese Si yo viviese Por yo que sé A lo mejor por el norte Que sé que llega las cosas O en Madrid Que hay cosas que no llegan Pero si eso está llegando A todos los sitios No sé Pero no me digas Que no ha llegado Porque es que no me lo creo Yo soy una persona Que si me dicen las cosas bien No hay ningún problema Pero como veo yo así Un poco de prepotencia Y tal De uff De mal día No, no Lo siento Yo también tengo malos días Y he trabajado de cara al público Y la gente no tiene culpa Muchas veces De que hay personas Que tengan un mal día Como no voy arreglada Porque no voy arreglada Me voy a ir a este verde Porque me llama la atención Son un poco polvorientas Y la pigmentación Si, la pigmentación Si está bien Voy a hacer como un ahumado Si, porque no tengo ganas De calentarme Mucho Lo que es la cabeza Con el maquillaje Pues vamos Que me va a tocar ir a Yo lo que creo que voy a hacer Es que ahora En cuanto termine de maquillarme Me voy a ir a Murcia Y me voy a ir a Murcia A comprarlo Pero yo he dicho Que hoy subí ese vídeo Y yo hoy tengo que subir ese vídeo Pero si no Luego ya sabéis Lo que pasa con los temas De Mercadona Pero yo os recomiendo Que os esperéis A ver el vídeo Antes de comprarlo O yo os recomiendo Que os esperéis No quiero adelantar nada Porque si no No tiene sentido Pero Os recomiendo Que os esperéis Y otro problema También que tengo Es que estoy esperando Un pedido de comida Para mis conejas Que no tiene neno Y se supone Que lo recibo hoy Entonces Si tengo suerte Y el chico llama Pues le puedo decir Que lo deje En un sitio en concreto Pero si no Pues me daría Un poco de rabia Tener que desplazarme Porque la mujer No me ha dicho Que me pase después No sé Como digo yo Esto es uno de esos maquillajes Que dicen Al estilo Me la cargué ¿Sabéis cuál es el estilo Me la cargué? Pues este El que estoy aplicándome ahora En fin No sé lo que Voy a hacer de comer Creo que voy a hacer ¿Sabéis lo que creo que voy a hacer? Arroz a la cubana Sí, creo que voy a hacer eso Hace tiempo que no Bueno, hace tiempo que no Como arroz La semana pasada hice paella Pero sí, me apetece Una roja a la cubana Vosotras que habéis comido Que vais a comer Qué curiosidad De máscara de pestañas No voy a utilizar ninguna Porque aparte van precintadas Y todo Que eso se agradece Creo que todo es de su marca Sí Y voy a utilizar esta De Essence Ya sabéis cuál es ¿No? Que es muy baratita Es que está en las últimas Entonces la quiero gastar ¿Sabéis es lo que estaba pensando ahora? Madre mía Todos estos canales Que se dedican A subir contenido de Mercadona Y que a lo mejor han visto Que ya ha llegado a otro sitio Las veces que se tendrán Que estar pasando por el Mercadona Y que Le estarán preguntando A las chicas O incluso vosotras mismas ¿No? De ir a comprar algo Y que les digan que no O sea A ver A ver A la cabeza está para pensar Lo que pasa es que yo no sé Si desde ahí Tapa un poco el micro A la cabeza está para pensar Aparte de para peinarse O para que te salgan también ¿Cómo se llama esto? Keratosis seborrita Yo estoy con que es eso Casi seguro Pero es que es muy molesto Porque encima Está justo En el nacimiento Se hace como costra Y es muy 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 molesto Para peinarte Para todo Y lo peor de todo Es que Me voy a tener que esperar Un tiempo Para Para aplicarme el tinto Porque Obviamente Eso tiene que cicatrizar Y yo ahí no voy a aplicar Tinto O sea que me vais a ver Bueno Tampoco es que tenga aquí Mucha raíz Últimamente me crece más el pelo Y otra cosa Muy bien Muy bien Muy positiva Es que este año No se me está cayendo Apenas nada de cabello Yo creo que eso tiene que ver Con el tema De que no he ido A la playa o piscina Este año Apenas Es lo que yo creo ¿Vale? La alimentación también Porque vamos Que con todo el estrés Que he llevado Era para estar ya Medio calva Pero medio calva Bueno yo siempre he tenido Cuatro pelos Las cuatro pelos Bien voy a coger La base de maquillaje Mirad La base de maquillaje Madre mía Como estoy poniendo Todas las manos Ignorar todas mis manos Es que voy todo acelerado La base de maquillaje Es esta ¿Vale? El color A ver ¿Qué color eres? El número 30 Me han enviado Número 30 O 30 mililitros No El 30 Cool Sun Vale Pues voy a coger Lo voy a romper Esto por aquí No sé cómo serán Los productos de maquillaje De Douglas La verdad Yo es que ¿Sabéis lo que pasa? Que Douglas Es una perfumería Que es un poquito cara Estuve a punto No hace mucho De comprar los productos De Kylie Jenner Que sé que llegan ahí Llegan ahí ¿No? Sí Creo que sí Al final no me animé Y bueno Lo dejé pasar Pero es que Tengo de cajas ahí Para productos Que me han enviado Nuevos Una cosa y la otra Todo fue a raíz De estar en el hospital Os lo digo en serio Si me acumuló el trabajo Venga Esto que Ay Me acumuló el trabajo Y sé que vais a ver Un montonazo de vídeos De productos que he recibido Pero es que son novedades Son productos interesantes Entonces Los quiero sacarlos Obviamente Vamos a ver La base de maquillaje Vamos a ver Si han acertado Es de pan Y voy a ver Si han acertado Con el color o no Porque yo soy Blanco Uy Esto lo veo yo Un poco rosadillo Pero rosadillo Rosadillo Me voy a aplicar eso Y vamos a ver Lo que cubre esto Si cubre No cubre No lo sé La veo bastante fluida Yo la que Últimamente estoy usando Porque tengo una cara Que para qué Es esta de Stilauder Pero Es muy cara Es muy cubriente Y es más Cada vez Que la utilizo Me preguntáis Si me echo algo En la cara Y es la base De maquillaje El color Si que parece El mío Y esto No cubre Absolutamente Nada Pero nada 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 Igual Es porque Me he aplicado Muy poco Huele muy bien No sé si es porque Me he aplicado Muy poco Le estuve preguntando El otro día A Patricia Riddet Que he hecho muy buenas Micas con ella Si me podía aconsejar Porque ella entiende Un montón de maquillaje Lo entiendo muchísimo Si me podía aconsejar Una base de maquillaje Así Es que esta me costó En el corte inglés Porque era el único sitio Donde encontraba Esta base de maquillaje Online O sea Online Online está en muchos sitios Pero que yo la quería Recibir rápido ¿Sabéis? Y como el corte inglés Tiene un servicio Que te lo traen En una hora Pues a mí me dio el mono De uy Que la quiero La quiero La quiero Y al final Me costó 60 euros Más El hecho de Que te la traigan antes Que si tienen la tarjeta Del corte inglés No me acuerdo Es que esto fue ¿Cuándo fue? El año pasado No me acuerdo A ver La base de maquillaje No me termina mucho De convencer Porque Sí Parece que no me he echado nada Eso está bien Pero es que Tampoco me gusta El color Que me ha dejado En la piel Tiene un acabado Así como un poco luminoso Pero es como si me hubiese aplicado Una BB Cream ¿No? Preferred Wear Que no transfiere Y que es A prueba de agua Y que tiene un factor De protección 50 Este maquillaje Deja un acabado Muy bonito Es luminoso No Bueno yo me aplico Muy poco ¿No? No cubre apenas Etcétera Pero Es que siento Como si no me hubiese aplicado Nada Entonces ¿Para qué quiero yo Aplicarme Una base de maquillaje Que no se nota nada ¿Vale? Es verdad Es que yo no sé esto Cuánto va a durar Bueno De corrector A mí me encanta Este de aquí Que es del De Maker Revolution El El Super Size Creo que se llama El color que yo utilizo Es el C5 Y lo que hago Es que me aplico Aquí 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 En la zona más oscura Si me descuido Me voy a maquillar yo con esto Y lo que voy a hacer Es utilizar una brocha Una brocha Esta brocha de aquí Ah pues eso A lo que iba Que me estuvo aconsejando Bases de maquillaje Y me dijo Que había una De Urban Decay Pero ella me estuvo Recomendando Marcas que no Te estás en animales ¿No? La de Urban Decay Y la de Fenty Fenty Beauty Una que el tarro Es así Creo que alargado ¿No? Tienen como dos Y me recomendó mucho Decía que la de Urban Decay Una sí que tiene El envase Parece que estoy pintando El envase es Redondo Y tiene por aquí Como Ay como Me dijo que se llamaba No me acuerdo Tiene así Me recuerda El envase Como las de Kat Von D Y me dijo Que esa Era más económica Y que el acabado Estaba muy bien O sea que era Super cubriente Porque yo últimamente Bueno últimamente No duermo bien Como siempre Y Queráis o no Aquí en vídeo Tampoco Hay veces que sí Que me veo con buena cara Y digo Venga si una BB Cream Pero hay otras veces Que no Y con esta Siempre la gente Me pregunta Si me he hecho Algo en la cara Y bueno La base de maquillaje Que es maravillosa Maravillosa pero carísima También Y otra cosa muy buena Que tiene esta base de maquillaje Es que necesitas Poquísimo O no Lo siguiente ¿Te dura? Pues sí Claro que te dura Pero vamos Que si me descuido Tengo que ahorrar ¿Sabéis? Para coger Y comprarla Bueno últimamente Es que tienes que ahorrar Para todo Yo estoy flipando también Con Con el tema de la luz Pero flipando no Flipando en colores Yo pensaba al principio Digo Alguien se ha colgado A ¿Cómo se dice? Se ha enganchado a la luz O alguna historia de esas Porque es que me Llevo dos meses Y parece ser que han puesto Un impuesto No sé qué rollo El gobierno Que tienes que pagarles O algo de eso No Yo no estoy muy puesta En todo este tipo de cosas Y vamos Puede ser que sea Uno de los motivos Por los cuales Hay esa pedazo De De su vida Me tengo que arreglar El pelo también Voy a volver a la paleta Y me voy a hacer Por debajo A ver Me voy a hacer por debajo ¿Qué te vas a hacer? África Aquí Voy a coger El verde Este verde aquí Y me voy a dar En la parte inferior Hacía un montón ¿Eh? Que no me maquillaba yo aquí Para En este canal Dándole a Charlie Me he prometido Que vais a tener Es que Yo digo muchas veces Me he prometido Me he prometido Y luego me da rabia Porque pasan cosas Y te tienes que tragar Lo que prometes Pero bueno Ya sabéis Lo he explicado Muchísimas veces Que yo Cuál es mi situación Y hay veces Que sí Ahora mismo Parece que Que la cosa va bien Señores Parece que la cosa va bien Otra cosa que me suelo hacer Últimamente Es marcarme De negro La línea de agua Parece que mi familiar Empieza a mejorar Y Eso es muy bueno Muy positivo Pero tampoco Quiero gritar muy alto Porque si no Igual me toca Tragarme Lo que digo Voy a coger Los polvos de sol Que yo El color que utilizo Es el más claro Creo que hay dos tonos ¿No? Uno más claro Y uno más oscuro Pues el más claro Con la brocha Que siempre utilizo Para esto Que por cierto Tengo que limpiar Las brochas Y Me gustaría haceros Un vídeo De productos terminados Aquí En este canal Es que no me da tiempo A grabar Todo lo que quiero Me encantaría Grabar más Os lo digo en serio Si yo me lo paso pipa Bueno me lo paso pipa O sea que disfruto Grabando Disfruto más Para este canal Para que os voy a engañar Porque esto es como Si estuviese con una amiga Aquí hablando Cascando Y por ejemplo Pues me estoy maquillando Y al mismo tiempo estoy hablando Tengo que hacer Un día tengo que hacer Algún directo así Que a mí me gusta Hacer directos Lo que pasa es que Si me pongo a leeros Pues el contenido del vídeo No 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 tendría Seguro que estaría más pendiente De lo que decís Que realmente De El tema del vídeo De coloreto Voy a utilizar este De Sleek Que me encanta Fijaos Que color más bonito Y este es El 924 Lo compré en Marvin Mundo Pero madre mía Es que a mí Los coloretes Me duran un montón Pero un montón Hoy creo que me he pasado No sé Esto no puede ser Esto no puede ser Estoy pensando Que en Mercadona de Murcia Voy a ir Estoy pensando Y quiero editar este vídeo Y subirlo Porque si no 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 es que no me va a dar tiempo Y bueno Los labiales Si que voy a coger Vamos a ver Los labiales Estos que me han enviado A mí me gustan los rojos Uy Este dura 36 meses Vale Este es un gloss Y el otro Que me han enviado ¿Dónde está? Madre mía Si veis mi mesa Ahí me veo una panza limpia Madre mía Que panza limpia Me pegué Terminé Empecé por la mañana Me senté Grabe el vídeo De Primark Y terminé Luego ya Pues por la noche Ya con la cena O sea Me senté ya por la noche Y me falta Quiero coger Y arreglar un poquito Esta habitación Porque es que si Esta habitación Como esta madre mía Yo es que me pongo ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando Veo mucho desorden Me pongo nerviosa Es verdad Es una cosa que me pasa Desde bien pequeña Me pongo muy nerviosa Muy nerviosa Y no puede ser Uy Que bonito que es Me parece precioso El pintalabios Uy Que purpú esto Mirad Mirad que purpú A ver Venga Vamos a ver Que bonito Es precioso Pero precioso Precioso Si vamos a darle Vamos a darle a rojo Ay Pero tiene Sabéis lo único malo Que tiene como un pequeño ¿Cómo se dice? Su tono anaranjado Y eso no me gusta Bueno El labial es precioso Pero precioso Y ahora que voy a hacer Pues mirad Esto que he visto Que era un iluminador Como me he hecho Es que no me gusta Como voy a maquillada Para que os voy a engañar El iluminador Es Este Pone cuatro Es el número En pink Rosa Uff Uff Ah que envases Los envases son súper currados No sé yo Cómo serán de caro Los productos de Douglas O sea De la marca Douglas Pero fijar Qué bonito Fijar Fijar Qué bonito Y vamos a ver ahora Ah Qué preciosidad O sea Mirad esto Mirad esto Qué preciosidad A ver vamos a meterle El dátil Pero es rosa Es que a mí Los iluminadores rosas Es que a mí me gustan Pero bueno ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a hacer En el lagrimal En la punta de la nariz Y ya está Porque a mí Eso de darle al iluminador Y más para ir al Mercadona Como que no Yo es que me he esperado Que sí Que lo voy a comprar Si es que me he levantado Si es que he ido Expresamente A por él No se nota mucho Es muy sutil Bueno A mí eso Si me gusta Voy a aplicármelo aquí A ver No, no No voy a aplicar aquí En las mejillas Porque igual la lioparda Ahí no Bueno pues Voy a ver si me arreglo el pelo Me cambio una cosa y la otra Y me voy a Mercadona Porque quiero ir a Mercadona Porque yo me he dicho Que hoy tenéis que tener ese vídeo Y lo vais a tener Sí o sí Aparte Ay no sé si me va a dar tiempo Son ya las 12 Sí, sí que me da tiempo Eso es un momento África Y ya está Así que nada Voy a terminar aquí el vídeo Lo voy a editar Lo voy a subir Y nada Que espero de todo corazón Que os haya gustado Os mando un beso muy grande Muy grande Muy grande Y si Dios quiere y no pasa nada Pues que nos vemos Pues sí Mañana aquí en este canal Sí, yo creo que sí Creo que sí Un besito muy grande a todos Chao